Para mirar como los niños, para marcar sus sentidos, hay que mirar de cada alzón. Carnaval de los niños. Un show que reúne una selección de temas que abordan un pasaje por la identidad nacional y constituye una propuesta estimuladora a imitar por otros niños, además de un enfoque alternativo de aprendizaje. Una obra que remite a la música, al teatro, a la danza, una propuesta estética musical, cuyo análisis y valorización mediante la participación favorecerá al pensamiento crítico y la actitud interpretativa de los estudiantes. Los objetivos que se propongan en este proyecto dependerán de las decisiones pedagógicas que el docente tome, música, teatro, lengua, ciencias sociales o si lo abordará desde un enfoque interdisciplinar. Revaloriza el entorno musical y el reconocimiento de un artista del interior de Tucumán con proyección nacional. Carnaval de los niños cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. El show enmarca valores universales y el respeto a la multiculturalidad. Una historia divertida que relata dos situaciones, la de un niño acoya que los discriminan por su apariencia y la de un joven huérfano que busca reunirse con su hermano. Conti resuelve estos dos problemas con sus canciones y mediante su interacción con los personajes da pie a una enseñanza histórica y geográfica que realza aún más esta bella historia. Carnaval de los niños revaloriza nuestra nación cuando Conti invita a cantar el himno nacional argentino. Carnaval de los niños por Conti Castillo. Los esperamos. Carnaval de los niños.